Pascua, sábado de la sexta semana. Concluimos hoy nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Esta última sección trata de algunos medios para alcanzar la fortaleza en nuestra búsqueda de la virtud. Más por ventura preguntarás, ¿qué medio hay para alcanzar esta fortaleza, pues también ella es dificultosa como las otras virtudes? Porque no en balde comenzó el sabio, aquel su abecedario tan lleno de doctrina espiritual por esta sentencia. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? El valor de ella es sobre todos los tesoros y piedras preciosas traídas desde los últimos fines de la tierra. Pues, ¿por qué medios podremos alcanzar cosa de tan gran valor? Primeramente, considerando este mismo valor, porque sin duda, cosa es de gran valor la que tanto ayuda para alcanzar el tesoro inestimable de las virtudes. Si no, dime, ¿qué es la causa por que los hombres del mundo huyen tanto de la virtud? No es otra, sino la dificultad que hayan en ella los cobardes y perezosos. Dice el perezoso, El león está en el camino. En medio de las plazas tengo de ser muerto. Y en otra parte añade el mismo sabio diciendo, El loco mete las manos en el seno y come sus carnes diciendo, Más vale un poquito con descanso que las manos llenas con aflicción y trabajo. Pues, como no haya otra cosa que nos aparte de la virtud sino sólo esta dificultad, teniendo fortaleza con qué vencer, luego es conquistado el reino de las virtudes. Pues, ¿quién no tomará aliento y se esforzará a conquistar esta fuerza, la cual ganada, es ganado el reino de las virtudes, y con él el de los cielos, el cual no pueden ganar sino sólo los esforzados? Con esta misma fortaleza, es vencido el amor propio con todo su ejército, y echado fuera a este enemigo, luego es allí aposentado el amor de Dios, o por mejor decir, el mismo Dios nuestro Señor. Pues, como dice San Juan, quien está en caridad está en Dios. Aprovecha también para esto el ejemplo de muchos siervos de Dios, que ahora vemos en el mundo, pobres, desnudos, descalzos y amarillos, falto de sueño y de regalo y de todo lo necesario para la vida, algunos de los cuales desean y aman tanto los trabajos y asperezas, que, así como los mercaderes andan a buscar las ferias más ricas, y los estudiantes las universidades más ilustres, así ellos andan a buscar los monasterios y provincias de mayor rigor y aspereza, donde hayan, no hartura, sino hambre, no riqueza, sino pobreza, no regalo de cuerpo, sino cruz y mal tratamiento de cuerpo. Pues, ¿qué cosa más contraria a los nortes del mundo y a los deseos de las gentes que andar a buscar un hombre por tierras extrañas, arte y manera como ande más hambriento, más pobre, más remendado y desnudo? Obras son estas contrarias a carne y sangre, mas muy conformes al Espíritu del Señor. Pues, ¿quién será tan ingrato o tan regalado o tan soberbio o tan desvergonzado que, viendo al Señor de la Majestad con todos sus amigos y escogidos caminar con tanto trabajo, quiera Él ir en una litera y gastar la vida en regalos? Mandaba el Rey David a Urias, que venía de la guerra, ir a dormir y descansar a su casa y cenar con su mujer. Y el buen criado respondió, El arca de Dios está en las tiendas y los siervos del Rey mi Señor duermen sobre la haz de la tierra e iré yo a mi casa a comer y beber y descansar. Por la salud tuya y la de tu ánima tal cosa no haré. ¡Oh, fiel y buen criado tan digno de ser alabado cuan indignamente muerto! Pues, como tú, cristiano, viendo de la manera que ves a tu Señor en la cruz, no tendrás este mismo comedimiento para con Él. El arca de Dios de madera de cedro incorruptible padece dolores y muerte, y tú buscas regalos y descanso. Aquel arca donde estaba el maná que es el pan de los ángeles escondido gustó y él y vinagre por ti y tú buscas deleites y golosinas. Aquel arca donde estaban las tablas de la ley que son todos los tesoros de la sabiduría y ciencia de Dios es vituperada y tenida por locura ¿y tú buscas honras y alabanzas? Y si no basta este ejemplo de esta arca mística para confundirte, junta con ella los trabajos de los siervos de Dios que duermen sobre la haz de la tierra, conviene saber los ejemplos y pasiones de tantos santos, de tantos profetas, mártires, confesores y vírgenes que con tantos dolores y asperezas pasaron esta vida como lo cuenta uno de ellos diciendo así Los santos padecieron escarnios, azotes, prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, tentados y muertos a cuchillo anduvieron pobremente vestidos de pieles de ovejas y de cabras necesitados, angustiados y afligidos de los cuales el mundo no era merecedor, vivían en las soledades y desiertos, en las cuevas y concavidades de la tierra y todos ellos en medio de estos trabajos fueron probados y hallados fieles a Dios. Pues si esta fue la vida de los santos y lo que más es del santo de los santos, no sé yo por cierto con qué título ni por cuál privilegio piensa alguno de ir a donde ellos fueron si va por caminos de deleites y regalos. Y por tanto, hermano mío, si deseas ser compañero de su gloria, procura hacerlo de su pena. Si quieres reinar con ellos, procura padecer con ellos. Todo esto sirve para exhortarte esta noble virtud de fortaleza, para que así seas imitador de aquella santa ánima de quien se dice que ciñó sus lomos con fortaleza y esforzó sus brazos para el trabajo. Y para conclusión de este capítulo y de la doctrina de todo este segundo libro, acabaré con aquella nobilísima sentencia del Salvador que dice, Quienquiera que quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En las cuales palabras compreendió aquel Maestro celestial la suma de toda la doctrina del Evangelio, la cual se ordena a formar un hombre perfecto y evangélico, el cual, teniendo un linaje de paraíso en el hombre interior, padece una perpetua cruz en lo exterior y con la dulzura de la una abraza voluntariamente los trabajos de la otra. Fin de la lectura de estos fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Laudetur Jesucristus